No te pedimos dinero, niña, te pedimos amor, aunque tristes y desregados, sin más lucro del sol. No te pedimos dinero, niña, se pedimos amor. No, que no, no, no y no. No pueden cantar una jota, pero si para cantar una jota hay que ser casi un tenor. No se hace. No, 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 no. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Ustedes tienen muy poquita voz y la poquita que tienen es muy desagradable. Oiga, don José, mire que yo no... No, pero Servando, yo no estoy aquí para discutir, ¿eh? Yo he venido a ayudarle. Pero si quieren yo me voy. No, 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 don José, por favor, sin miedo, díganos. Lo que les estaba diciendo antes, ¿eh? Que no se puede cantar una jota, aunque las canten los tunos, ¿no? ¿Y entonces qué cantamos? ¿Podríamos cantar la sevillana rociera, esa del otro día? Por ahí vamos bien, por ahí. La tiré al pozo, la tiré al pozo, mi arma la tiré al pozo, lo tiré al pozo, el clavel que me diste lo tiré al pozo, que no quiero claveles, mi arma de ningún hermoso. Muy bien, muy bien. Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, agarra usted. Venga, quiere mi arma, venga, quiere. Venga, quiere, quiere la más bonita, ay, quiere la más bonita, mi arma de las mujeres. Ah, perfecto, perfecto. Así que, así vamos a conseguirlo, ¿eh? No van a ser la mejor tuna del mundo, no, eso no, pero salvaremos el tipo. Ya, pero este cante no es música de tuna, a ver, no... Pero es música, servando, ¿eh? Y sirve para hacer rondas. Vamos, esto... Ay, que me pesan, el rato que lo tuve, niña, ay, que me pesan, y el rato que lo tuve, mi arma en la cabeza. Yo, 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 yo no me la sé, no, yo no. Bueno, da igual, porque usted, usted va a hundear el estandarte. ¿Qué estandarte? El que vamos a comprar para que usted lo hunde, ¿eh? Venga, vamos. Lo tiré al pozo, mi arma lo tiré al pozo. Lo tiré al pozo, el clavel que me diste, lo hunde al pozo. Que no quiero caber en mi arma de ningún mozo. ¡Venga, se va! Gracias por ver el video.